Hola amigos de Activa TV, te saluda tu reportera Majo. Estamos aquí en el festival God in the street en combate matica, combate internacional de freestyle. Así que no te lo puedes perder, empezamos, síganme por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 estar compartiendo con ustedes por primera vez acá en Quito. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Qué tal te sientes? Mira, me he sentido muy bien, la gente es muy amable, muy agradable, me siento como acogida, como en mi casa. Como en mi casa, como en Chile mismo. Chile mismo. Y contenta de conocer Ecuador porque, bueno, es la primera vez que venimos para acá. ¿Cómo se han sentido con este evento de God in the Street? God in the Street, como sabemos, ya es un evento internacional. Nos sentimos muy bien porque vinimos a hacer el trabajo de evangelizar a todo el mundo y de predicar el evangelio a todas las criaturas. Así que estamos muy felices cumpliendo la labor. Coméntenos un poco sobre su disco. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué mensajes se imparten en el disco que están promocionando? Bueno, el mensaje de nuestro disco, y de hecho el disco se llama Amor Real. Para nosotros el amor real es Jesús, es Dios, que ha hecho hartos cambios en nuestra vida. En mi caso yo tenía problemas de alcoholismo y en la actualidad ya no tomo ni una gota de alcohol porque yo creo que gracias a Dios he generado cambios. ¿Qué mensaje le pueden dar a los jóvenes que todavía no conocen de Cristo? Que sigan luchando, perseverando, que solo no pueden, sino que con Cristo en su corazón, el que cree todo lo es posible. Bueno, yo les motivo a que acepten a Jesús en su corazón. De verdad que es muy hermosa la vida con Jesús. Los problemas si bien están, pero con Jesús como que todo nos ayuda para bien, hasta las cosas malas. Entonces como que en realidad uno vive una vida muy tranquila interiormente. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro país y que se vuelva a repetir, que no sea la primera ni la única vez. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¡Activa TV! ¡Viva TV! ¡Viva TV! ¡Dándoles la salida! ¿Ok? ¿Estamos listos, Miguel? ¡Para, para, para! Espérense un rato, Miguel. Esto solo está probando. ¿Cuál es la temática, jueces? ¿Redes sociales? redes sociales. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Un minuto, minuto, minuto. Ok, empieza Santos. Ustedes verán la salida, gente. Mano arriba, mano arriba, arriba. Tres, dos, uno, tiempo. La temática está buena, la cuento ya con ustedes. Un saludo para los chavos, los hombres y las mujeres. Pecanos y Santos, ya sí puedes. Te llaman hombre, araña, niño. Siempre te meantas por las redes. Mejor baja acá. Santos ya tiene aquí atrás, hermano, por las redes. Es el que volviste un niño, mata. Y la verdad, con eso no te miento. Tanto red y poco libro. Eso es falta de conocimiento. Que te voy a contar. Y santo ya llega con la victoria. Y esta tarde o la noche, marcaré la historia. Esto no es Instagram, pero les contaré una historia. Santo, marjado, gasé, parte de segunda réplica, noria. Perdón que voy acá, dice parcería Jesús. Oye, Marco, ya tu historia tapa, aunque dices tú. Las redes sociales no importan, pero pides siempre un like por tus videitos de YouTube. Na, na, na. Super realidad. Viva el pavimento del barrio y el estrenario, el escenario, mis cimientos. La verdad, no miento. Entras a las redes sociales para que ellos deten su consentimiento. Tiempo. No, 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 no. Fuerte buena. DJ, cuando quieras. Gente, le damos la salida. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Tres, dos, uno, triunfo. Este loop, loop, porque lo vi en el loop, loop, pero sabes una noticia que vi en Facebook que os te repito, brother, porque tienes muchos fans. Cualquiera queda campeona ya por Turcán. Mira, yo lo hago porque siempre lo desvito. Si eres tan bueno, ven y compite aquí en Quito, try and drive, en Nike. Y se cree que tienes rap, pero cada chica te deja en piso como los Nike. Eso pasa, brother. Yo no digo así. No me importa porque sabes que yo siempre lo crecí. Sus estructuras son malas, brother. Es la verdad. Es como Twitter. No alcanza su capacidad. No te tienes porque solo hay como escribir un poco y por eso siempre yo te choco. Te digo algo, brother, y eso es rimar. Es un smartphone y el que lo usa no es espantar. De verdad me das y no sabes inglés. Te traduzco si quieres. Así ya tú lo ves. Yo le gano tantas veces que está muy smile. Contemos cuántas veces y él me dice hi-man. Hola amigos de Activa TV. Nos encontramos con Mai Mai. Coméntanos, ¿qué tal te sientes al ser partícipe también de lo que es el evento God in the Street? Bueno, en este día nos encontramos esperando que nos vaya bien, que la gente tenga la acogida que esperamos y sobre todo que el mensaje llegue a donde debe llegar. Coméntanos algo de tus proyectos futuros, discos, nuevas canciones, nuevos temas. ¿Qué tienes cocinándose ahí? Bueno, lo nuevo que está por salir es el Barrio Sobre Ruedas, un mix sale que estamos trabajando con MC Roy. Vienen seis temas en los cuales van descargados el rap Conciencia. En las letras de tus canciones, ¿qué es lo que quieres impartir a la gente? Lo que más quiero impartir en la gente es hacer que la música sea un ejemplo de vida para los demás. ¿Qué les puedes decir a los muchachos que todavía están empezando en lo que es en el género del rap? Que no dejen de escribir y sobre todo no dejen de oír lo que componen. Exacto. Muchísimas gracias Mai Mai. Una entrevista muy buena. ¡Wope! 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 Espero que nos acompañen aquí en el evento. Estamos todos reunidos. Mira, se está vendiendo de todo tipo de cosas. De cada país se trajo algo para vender. Gorras, camisetas, CD, se venden pulseras, cada uno en cada país, pues, para recoger y recibir recursos para poder viajar y seguir sirviendo en la obra. ¡Wope! Y comentanos qué tal te está yendo en lo que es la venta. Eh, bien. Hay días que se vende como hay días que es un poquito flojo, pero bien, gracias a Dios, bien y... Con una variedad intensa de cosas. Sí. También hay bolsitos, carteritas, también hay dulces, hay de todo lo que venden los chicos, buzos, boleras, se ve de todo lo que ellos traen de cada uno, de cada país. Y para que los hermanos y las personas de Ecuador nos colaboren con lo que se pueda vender. Claro. Florecita, te mandamos todas las mejores vibras y que ojalá se acabe todo. Gracias. 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 Gracias.